Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube Este es mi segundo vídeo de la construcción del aviario Hoy voy a enseñar Lo primero que hay que hacer, el desagüe, tubería de desagüe Como lo hago, esto en verdad ahora va a acercar un poco de construcción del nuevo aviario Os lo enseñaré Este es una boca de desagüe completa La tengo aquí y esta es drena Pero aquí tengo un problema con los vecinos Que lo veis, que aquí está a dos aguas lo que es la azotea Una viene para acá que va ahí Y la otra viene para acá Que va aquí y esto va al vecino El vecino cada vez que riego, le tiro el agua de los canarios va afuera Y voy a hacer muy drástico, en vez de solar lo que es la zona del aviario Voy a solarlo todo, completo Lo iré haciendo poco a poco Iré viendo Primero, como he hecho para el sistema del aviario Muy fácil, un desagüe ¿Por qué? Porque si después metemos caja y manguera para limpiar el aviario ¿Dónde desagüe? Tenemos que dejar un desagüe ¿Qué hacemos para marcar centros de desagüe? Esa hay una esquina Esa hay otra Estas otras Y esta es otra Que está aquí y marca los puntos Esta es la línea que está a plomo Con la viga esta ¿Y qué hacemos? Desde una punta Ponemos la cuerda En diagonal Hasta esta Y marcamos lo que es el centro Más o menos, ¿eh? Y el centro, ¿lo ves? Estas son las dos líneas Una va por aquí, otra por aquí Las hice un poco más para acá Porque allí, obviamente, voy a estar el escritorio Y mi sitio donde sentarme Y lo voy a poner aquí Pues bueno, voy a empezar a hacer la rebola Lo que es la rebola Picarlo todo Y pues darle la inclinación del agua Para que acabe Tanto aquella punta Como esta Como que acabe allí Toda Es decir El punto más alto sería este Este desagüe Desemboca a este desagüe De este desagüe allí Que tiene que ir Cuesta abajo siempre Para que no quede en charco Malos olores Tc, tc Va para allá Sin que os dejo Y ahora os lo enseño Hasta ahora Muy buena Otra vez estamos aquí En verdad no he tardado He tardado un día Para que os voy a engañar Porque me vino a visitar Y tuve que parar En fin Os explico Este es desagüe principal Lo veis Toda la rebola que he hecho A pico y palas Mirad la borrega Y mirad aquí Deber me pegar con el cincel Me he hecho polvo los dedos Y mirad como estoy Tengo arriesgado Con las gafas viejas Y bueno Lo que iba a explicar El aviario Va por estas columnas De aquí ¿No? Y este es el sistema Mira Para poner allí El fregadero Para lavar Los vasitos Y las cosas Y este es el sistema De desagüe ¿Lo ves? Y aquí está la rebola Entera hecha Por el suelo Por aquí Con todos los niveles Dado Y aquí está El sistema de desagüe De donde voy a poner Mi huerto urbano Que va a ser De la columna Para acá Mi huerto urbano Y esta va a ser La caseta de los canarios Que quitaré la puerta Y este tabique Lo desplazaré Al final para arriba Para hacer un cuarto Independiente del aviario Otro aparte Para después ir sortando Las crías aquí O al contrario Para tenerla de colo Y canto Los dos en cada sitio Y aparte Como lo voy a ampliar Yo también ya veo aquí El desagüe Y aquí vemos la rebola Y en fin Y esta es la primera parte Del desagüe Ahora Después en el próximo vídeo Os enseñaré Lo que es el ensamblaje De tubos Niveles Y las plomadas Y la prueba Y empezaremos Con la solería Hasta otro amigo De los canarios Hasta otro amigo De los timbrados Y ya si contesto Los comentarios Estoy más pendiente Si tiene alguna duda De lo que sea De cualquier aviario O que hacerle Ponerlo por aquí Y lo contestaré Lo antes posible Hasta otra